El gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo investigará lo que ocurre en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, donde se ha dado a conocer un desfalco por más de 2 mil millones de pesos vía malas inversiones. Las cuestionadas y malas decisiones en el pasado de invertir en empresas quebradas o de alto riesgo, como Avengoa y Transportes Marítimos, entre otros fallidos proyectos, han puesto en peligro las pensiones de los trabajadores del Estado y la existencia del propio organismo encargado de administrarlas. A pregunta de nuestra compañera de Canal 44, Susana Carreño, durante la mañanera, esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente, hace unas semanas se dio a conocer el desfalco de aproximadamente 2 mil millones de pesos al fondo del Instituto de Pensiones de Jalisco. Esto fue debido a las fallidas inversiones en las empresas Avengoa, 750 millones de pesos, también en 2015 Transporte Marítimo Mexicano, 1 mil 200 millones, 2011, 2012 y 2016. El problema, señor presidente, es que lo que está en riesgo ahora en Jalisco es el derecho a la jubilación para que los trabajadores al servicio del Estado, que han aportado dinero toda su vida y ahora la corrupción y los negocios inmobiliarios, algunos de ellos en Vallarta, otros en Guadalajara, usando dinero de los trabajadores, mantiene al borde de la quiebra el Instituto de Pensiones de Jalisco. Dentro de estos trabajadores están los del sector salud, que han dejado la piel durante dos años de pandemia y que hoy se verían perjudicados en su derecho a la pensión por los manos malejos, impunes, que han hecho que sus aportaciones, bueno, estén en riesgo. Se avecina, señor presidente, un problema social de enorme envergadura y si no se toman cartas en el asunto de la escandalosa corrupción en Jalisco, que continúa entre empresarios y funcionarios coludidos con el poder. ¿De qué manera el gobierno federal podría actuar en este sentido? Pues vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que atienda este asunto y establecer a través de Leti Ramírez comunicación con el gobierno de Jalisco, saber qué está pasando y en qué podemos ayudar, siempre pensando en beneficio de los jubilados, de los trabajadores. También confirmó el mandatario que ya hay diálogos del gobierno federal con los ejidatarios del Zapote, que reclaman les sea cubierta la indemnización total por sus terrenos que hoy ocupa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.